Hoy, octava, novena, octava verbena, barrio Guayacanes, seguimos con toda la energía, encuentro de familias, reunión de amigos y lo más hermoso, niños divirtiéndose, actividades lúdicas, recreativas y regalos para ellos. A las 6 y 30 inicia nuestra gran novena, Gran Verbena, para que la disfrutemos al máximo. Y para mañana, espectacular, cierre, Transversal 12 con Calle Quinta, contigo a la Cancha de la Alameda. Sensacional parrilla artística, Los Criollos, Álvaro del Castillo, Karen Izubanda y Junior Canales.